Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, a ver, estos números, el 70 y el 10, ¿se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿se podrán dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par. 70 entre 2 es 35 y 10 entre 2 sería a 5. Ahora, ya no se pueden ambos entre 2, entonces ya no, ¿verdad? Pero, ¿se podrán entre 3? Tampoco. ¿Entre 5? Entre 5 sí se pueden ambos, así que entre 5. 35 entre 5 es 7 y 5 entre 5 es 1. Listo. Ahora, el 7 y el 1 ya no se pueden dividir entre un mismo número, así que termina ahí. O como regla práctica, si en el máximo común divisor uno de ellos es 1, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá. 2 por 5 sería 10. Respuesta. Ya.